¡Gracias a ustedes por la entrevista! Bueno, sí, ahora mismo no me lo esperaba eso, ¿no? Porque el manager me tenía prácticamente el juego entero sentado en la banca y gracias a Dios los muchachos se metieron en Fautodito y para que toda no había emoción. Pero uno siempre está positivo y siempre está listo para estos escenarios. Un partido que se tomó, se tornó muy fuerte a nivel físico y también del fanático. ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Son dos fanaticadas que este juego lo estaban esperando con ansia. No se esperaba más de ahí que fue un buen bonito partido y el público se lo gozó, aunque nosotros salimos por la puerta grande. Un partido bastante reñido, papalo, pero a la vez un poco accidentado por parte de los fanáticos que algunas veces no saben controlar sus emociones y finalmente se alzaron con la victoria y quedan empatados con el millón. ¿Cómo te sientes al respecto sobre esto? Bueno, yo al respecto me siento muy bien, ya que mi equipo ha ido mejorando notablemente, ustedes lo han visto, y es seguir trabajando día a día para seguir buscando los partidos para llegar a los play-offs, que es lo importante. César, por último, un mensaje a la fanaticada del doctor Rafael Varias para que sigan apoyando a ese equipo y que se entienda que esto es un asunto eminentemente deportivo. Bueno, yo le solto a los muchachos, ya que siempre estamos ahí compartiendo. Ellos saben lo importante es que es mantener este deporte y ya que el balonceto tenía un receso, y gracias a Dios, mira qué bonito se está dando. Yo le solto de que vengan a disfrutar su partido y que no sea accidente como el día de hoy. Yo le solto de que vengan a disfrutar su partido.